de la Embajada de Alemania en Colombia. Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Ochoa Vásquez construyeron en estas llanuras infinitas de los llanos orientales el laboratorio de cocaína más grande del continente americano. ¿Por qué llegó la mafia de esos dos señores a los llanos del Yari? Pues porque en los llanos del Yari para esa época ya teníamos unas pistas legalizadas por la aeronáutica civil que permitía aterrizaje de alta capacidad, digamos. Los primeros años de los ochentas fueron eso en el Yari, guerra por la tierra colonizada. Carlos Rodríguez es un campesino que nació y creció en estas sabanas de la Serranía de la Macarena, cerca donde se levantó el emporio de Tranquilandia. Resulta que muy rapidito, por allá hacia el 80, 81, llegó Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha y Gonzalo Rodríguez se instala en el Lato México y Pablo se instala en donde es el Recreo, el Lato del Recreo. Los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta compartían los laboratorios de Escobar, Gacha y los hermanos Ochoa. El Recreo y México eran dos haciendas con pistas clandestinas que hacían parte de ese complejo de laboratorios en los llanos del Yari. Allí mismo donde construyeron una docena de pistas aéreas que pasaron de embarcar ganado a cocaína para los Estados Unidos. Hasta dos veces, tres veces llegaban los aviones ahí al Recreo, a Tranquilandia y a sacar la coca que cristalizaban ahí y todo. Quien habla es Farid Perdomo, un campesino que huyó de esta hacienda llamada Tranquilandia cuando Escobar puso el primer muerto y empezó a controlar el territorio. La mafia vino y más que todo se adueñó fue como a comprar tierras y ahí sí fue cuando trajeron los paramilitares para que los cuidaran ahí en el Recreo, en Tranquilandia, en México. Así se fue construyendo el gran emporio del cartel de Medellín. De Bolivia traían el bazuco acá y acá llegaban y la cristalizaban. Un imperio que se levantó al costo de la muerte de muchos campesinos, quienes se resistieron al destierro impuesto por los narcotraficantes. Echaron a matar a la gente, la gente iba por la panelita allá al Recreo y no volvía. Y ahí para acá ya todo el mundo echó a recoger los quilepocos que le quedaban, las ganaderías, y ahí es donde se fue acabando eso. Para finales del 83, mientras se cocinaban entre 40 y 50 mil kilos de cocaína al mes en los llanos del Yarí, Escobar era expulsado de la Cámara de Representantes por la revelación de Guillermo Cano, director del diario El Espectador. 25 de agosto de 1983, El Espectador. En 1976, Escobar estuvo preso. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Escobar ya tenía antecedentes narcotraficantes tras una captura en Itagüí por transportar cocaína a mediados de los 70's. El otro antecedente se cocinaba en los llanos orientales, en los laboratorios de Tranquilandia, que pronto serían descubiertos por la Policía Antinarcóticos y la DEA. Y fue cuando se corrió el velo y se vio la dimensión del narcotráfico en Colombia. A principios del 84, cuando Escobar y sus amigos ya huían de la justicia, el general Luis Ernesto Gilbert Vargas fue el encargado de coordinar la operación para llegar a los llanos del Yari. Esto nace por informaciones y recolección de inteligencia humana. Él era el segundo, después del inmolado Jaime Ramírez Gómez, el comandante antinarcóticos, que se convirtió en el verdugo de los narcotraficantes. Se comentaba en el medio que había un sitio que siempre estaba nublado y que era un gran aeropuerto donde se procesaba la cocaína, pero nadie sabía exactamente dónde estaba. A las 5 de la mañana del 7 de marzo de 1984, 40 policías de antinarcóticos partieron desde Bogotá hacia San José del Guaviare, donde embarcaron más hombres para llegar a las sabanas del Yari. El lugar que los esperaba era inhóspito y desconocido. Encontramos un grupo de hombres vestidos de khaki con una pañoleta roja que nos hizo frente, pero pues como éramos suficientes, éramos hartos, ellos prendieron la huida y se lanzaron por el lado del río y los otros se lanzaron por el lado de la selva. Las autoridades colombianas y de los Estados Unidos no solo encontraron toneladas de cocaína, sino también aeronaves de Escobar y Gacha y un helicóptero insignificante para el momento, pero que años después pondría en cuestión a varios políticos del país. Y había otros aeronaves que su identidad estaba camuflada en empresas, que eso también se da mucho, ¿no? Eso pertenece a una empresa y vaya entonces usted a dilucidar esa empresa, cuál es y quiénes son los socios de esa empresa. Eso fue el trabajo que hizo el juez de Puerto Rico. El helicóptero era un UGES 500 de matrícula colombiana HK2704X que estaba parqueado en una de las pistas de Tranquilandia. La aeronave era de propiedad de una empresa del ganadero Alberto Uribe Sierra, asesinado por las FARC ocho meses antes de este operativo. Uribe Sierra era el padre del ya reconocido político antioqueño Álvaro Uribe Vélez, quien negó desde entonces cualquier vínculo de su familia con los narcos. Hasta puso avisos de prensa diciendo que la aeronave fue vendida un año antes del operativo de Tranquilandia. En el momento en que yo encontré el helicóptero y las aeronaves se entregaron y el helicóptero, si no estoy mal, estaba en ese momento perteneciendo a una empresa donde la familia Ochoa tenía injerencias. En ningún momento yo puedo decir que dentro de la operación que yo desarrollé hubiera aparecido alguna de la familia Uribe. Según los archivos de la Policía Antinarcótico, las autoridades judiciales ese 7 de marzo del 84 encontraron 7 aeronaves, 10 lanchas, 3 vehículos, 4 tractores, 6 pistas de aterrizaje, 21 armas largas, 7 radios de comunicación y 34 plantas eléctricas. También 13.8 toneladas de cocaína, avaluadas en 1.200 millones de dólares. Tras el descubrimiento y destrucción de Tranquilandia, Escobar y sus amigos también asesinaron al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, al director del diario El Espectador Guillermo Cano, quienes derrumbaron el emporio del cartel de Medellín en los llanos del Yarí e iniciaron la guerra contra el narcotráfico en Colombia. Una guerra que cumplió 35 años y aún sigue viva. ¡Gracias!